de la noche sin ti no estamos aquí a la sombra porque literalmente eso es el malo que salí como que todo lava o está quemado con el infierno le he dicho a lucia que le había traído unas ruedas y más o menos cuánto equivale de peso con una rueda normal a las cuatro por lo menos o sea pensaba que era vacía pero no está y nada esto es lo que me venía en el pack también pero esto no lo voy a usar unas alzas porque si no si no mal let's go mira lo que me mola es que cada rodamiento es de un color verde este gris este azul naranja morado no sé me hizo gracia de eso y nada me los voy a montar aquí en mi tabla y let's go a la rueda contra la tabla yo creo que sí yo creo que sí en la cara o cabrón como no va a meter eso si no we'll buy we'll buy dios cabrón monster track skate luce aquí en directo Saluda a Peña, saluda, saluda a Peña ¡Eeeeh! 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 ¡Venga, va, 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 va! ¡Grabó con los dos móviles, co! ¡Hostia! ¡Es como muy tocho! ¡Sí! ¡Paco! ¡Oh, shit! ¡Vale, let's go, let's go! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Es fácil! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Tres flip! ¡Tres flip! ¿Qué? ¡Todo el mundo diciendo tres flip! ¡Tres flip! ¡Tres flip! ¡Es como! ¡Todo el chat poniendo tres flip, co! ¡Bro, bro, bro! ¡Tres flip, tres flip, por favor! ¡Tres flip, Sergio! ¡Dios! ¡Tres flip, tres flip, let's go! ¡Tres flip! ¡Por favor, Sergio! ¡Tres flip, tres flip, let's go! ¡Tres flip por mí! ¡Dios! ¡Ahora te digo lo mejor, que nadie estaba poniendo lo del tres flip! ¡Let's go! ¡La motivación del chat! O sea, si lo hubierais puesto, ¿sabes? ¡Lo hubiera hecho, co! Se nota como... A ver... ¡Bueno! Pero muy poco. En realidad se nota muy poco. No sé, no está mal, ¿eh? Me siento muy alto. La verdad es que me siento bastante alto. ¡Uh! ¡Hice wheelbite! Hice wheelbite, co! Vale, voy a hacer yo un flip. A ver qué pasa. Es que para que si puedo ir. ¡Uh! Se acaba de planchar un flip muchísimo. ¡Ah, ñocleta! ¿Los dos móviles? Sí, sí, yo te grabo con los dos móviles. ¿Los dos móviles? ¿En el suelo? No. Chavales, si miréis como tiene el móvil, tío. Tiene los dos móviles cogidos. Hace así. Y la gente está aquí, ¿vale? No, 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 no. ¿No tienes solido? ¡Yeah! ¡Let's go! ¡Let's go! Todo el mundo en el chat poniendo si se lo va a hacer. Chavales, todo el mundo en la bandeja de comentarios para ver si se lo hace. ¡Let's go! ¿Se lo hará? ¡Ja, ja, ja! ¡Está un choque! ¡Para invadir el truco de abajo de mí! ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Eso qué es? ¡Suscripción! Todos los que me estáis viendo en YouTube, tomar ejemplo del chat de Lucea. Ya está bien, ¿no? Todo el mundo suscrito. ¡Estaba cabrón! ¡Ahí estaba! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Te toca, tío! ¡Yo me lo quiero hacer! ¡Me lo quiero hacer! De hace rato estoy suscrito a Diego y a ti. ¡Oh! ¡Qué buena, crack! ¡Dios! ¡Casi lo haces a la primera, bro! ¡Casi lo haces a la primera! ¡Peña! ¡Ánimo! ¡Ánimo a Diego! ¡Cambiamos de cámara porque el móvil... esta temperatura... miocletazo. Aquí está full... full temperatura y hemos tenido que cambiar de cámara, ¿vale? ¡No! 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 ¡Nos neumáticos como están, chaval! ¿Los veis? ¿Puede ser del calor? Sí. Bueno, por todo. Por todo. Por todo. ¿Nos habéis visto nada? ¡A los trácer, bro! ¡A los trácer! ¡A los aronjomotis! Voy a descansar porque me estoy muriendo, bro. Voy a probarla un poquito en el bowl, ¿vale? A ver qué tal. Después de este toñazo con la Insta360 en el bowl, voy a parar un poquito. Voy a descansar y voy a seguir grabando con el móvil porque se me acabó la batería de la cámara, ¿vale? Hace mucha calor. Voy a descansar un poco y seguimos, ¿vale? ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Swag, ricie! ¡Pooh! ¡Farado! ¡Sú café, Gianluca, árvínez ¡Hazаботa! ¡Ah, Intínción! ¡Haz absoluta! Se me derriten las ruedas y se pegan al suelo. Lo cojo. Este es pequeño. Ah, bueno. Bien, ¿no? Sorprendió. Un atractor. ¿Vas a intentar croquet? Locura, ¿eh? Igual sí que se pega mucho a la rueda. Las ruedas le fallan mucho. Bueno, bueno, fist strike. Vale, intento yo. Fácil. Muy fácil. ¿En serio? Muy fácil, muy fácil. Venga, todo. Es a mogollón para mí. No puedo ir más rápido, no sé. ¿Un poquillo? Igual, ¿o qué? Es que no puedo ir rápido, me canso. ¿Ves, todo? Hemos recogido ya que el móvil no hacía nada más que pararse, ya que hace mucha calor y sale el típico mensaje este. rollo por la temperatura y demás. Estamos a 38, 39 grados, casi 40, no lo sé. Voy a casa. Voy a duchar. Estoy reventado, ¿vale? Y mañana igual quedamos con Tudor y terminamos el vídeo. Así que hasta dentro de dos segundos. Para que veáis, chicos, que no es broma. Hace muchísimo calor, ¿vale? Hace 42 grados y medio. Bueno, chicos, me encuentro con mi hermano Víctor. Estamos subiendo la Cuesta del Infierno, la que subimos para tirarnos con las Sarwheels por los montículos. Vamos a probar a ver qué tal va esto por la tierra. ¿Alguna opinión sobre las ruedas tractor? Eh... A cosechar. A cosechar. Pues let's go. Vamos a cosechar los campos. Let's go. Ya estamos. Vamos a... ¿Te subes en esta cuesta? De una. Ahí están los montículos. ¿Está guapo? Lo van modificando. Esto es para hacer más rampas, tío. Tengo que hacer la bolsa más guapo. Te voy a dejar la cámara a mi hermano. Voy a dar unas tomillas con la Insta360 y ya. Let's go. Nos vamos a abajo. Vamos a tirarnos por esta primera cuesta. Me tengo que acostumbrar. Yo creo que lo que debería hacer, nada más empezar ya, es tirarme por la que hemos subido. Antes de hacer esto. Así están quedando las ruedas de tractor. Un verdadero tractor. Tírate desde aquella. ¿Desde la tocha esa de allí? Sí, desde esa. Esa es literalmente gigante. No era tan grande como parecía. ¿Desde esa? ¿Te pareció? Desde esa. Esa va ahí. Esta me tiré con las sandwich y me salió bien. Me gusta. Es diferente. Como que no se agarra tanto al suelo, tío. Es como... La polla. Pues nada, vamos a subir la pedazo de cuesta otra vez. Igual por aquí vamos antes, eh. Vamos a volver. Prohibido el paso. ¿Qué? Prohibido el paso. Prohibido el paso. Bueno, pues ya. Bueno, mi hermano y yo hemos terminado de sembrar todo esto. Como veis, ha quedado bastante liso. Esto, a ver, esto era lo que hemos patinado, ¿vale? Eran los montículos con el skate tractor. Nos sentimos como unos agricultores. Es verdad, de los agricultores. Ya sabéis la opinión sobre las ruedas tractor o las monster track. A ver, para echarte unas risas, está guapo. Las podéis comprar, creo que no están tan caras. Os dejaré el link en la descripción. Es también para echarse una risa. Intentar algún truco o lo que hemos hecho en el vídeo, ¿sabes? Así que eso, chicos. Si os ha gustado el vídeo, quiero que le deis un like. Poner qué nombre les hubierais puesto vosotros. Y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Let's go. Se me piró, se me piró, se me piró, se me piró. Chau! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.